¿Qué es el servicio de la muestra? Que tiene dos modalidades, uno es la identificación de las especies por homología, comparando secuencias de ADN con bases de datos, y el otro es la identificación de especie por una técnica que se llama PCR, que es mucho más rápida, más económica, que te permite saber si una especie es lo que te dicen que es. ¿Qué es el servicio de la muestra? De la muestra desde el punto de muestreo hasta el laboratorio. Y el servicio ya nos encargamos nosotros.